Congestionada estuvo la carrera 28 en horas de la mañana tras fuga de gas en este sector. Ante esto, los vehículos tuvieron que tomar rutas alternas, situación que provocó un accidente entre una volqueta y un carro particular en el barrio El Recreo. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó reporte. Los conductores que venían a esa hora tomaron vías alternas, uno por el barrio Palmira, por la calle 44 del barrio Palmira, y los otros por el barrio El Recreo, con calle 46, carrera 27, a salir a la calle 45. Tipos 6 y 5 de la mañana informan de un accidente en la carrera 27 con calle 45 entre el conductor de una volqueta y el conductor de un automóvil que al llegar a la intersección, pues uno de los vehículos quiso adelantar en intersección y se ocasionó el accidente, afortunadamente solo daños. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de la Ciudad, hizo el llamado a los conductores con el fin de que sean prudentes, ya que en cualquier momento se pueden presentar emergencias como estas. Es como el llamado a las personas, especialmente a los conductores, que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Es muy importante ser muy prudentes, muy pacientes. Si bien es cierto, muchas veces tenemos afanas en llegar a nuestro destino, también debemos entender que a veces se presentan emergencias que nos llevan a que tenemos que ser muy pacientes para no intentar pasar todos al mismo tiempo, porque realmente aquí los accidentes ocurren es porque todos queremos pasar o todos queremos llegar al mismo tiempo y es difícil. La Autoridad de Tránsito aseguró que no se registraron más hechos mientras se atendió la emergencia en los dos sentidos de la Carrera 28.